40 para arriba, ¿sale? Mi amiga. Alcalde, por favor. Gracias. ...evento del Mes Internacional de la Concientización del Cáncer de Mama. A nombre del Ayuntamiento de Cuernavaca, de la Secretaría de Desarrollo Social y del Instituto de las Mujeres de Cuernavaca, agradecemos su presencia en este día. Por lo cual, le damos la más cordial de las bienvenidas. A continuación, presentaré a nuestras autoridades que hoy nos acompañan... ...la Regidora Carla Jaramillo Sánchez, de la Comisión de Protección al Patrimonio... Asimismo, contamos con la presencia del Secretario de Desarrollo Social, Demetrio Chavira de la Torre... ...de Cuernavaca, Marilu Zaguaya Zavala. ...y la doctora Oceanía Minerva, Yolanda Bautista Ordóñez, Coordinadora Estatal de Salud... ...y la doctora Inglomerate... ...y la ministra deodes... ...próximo día... ...y la doctora Inglomerate... ...gerá una palabra a esta cámara, por favor... ...los nära, por favor... ...la 있다, ¿no? ...por favor... ...�uélo, vamos a ver y estoy pensando en crítico... ... discrete... ...gracias... ...dieобрickés... ... Jesus... Gracias. Gracias. Porque también a ustedes, hombres, que se están riendo por ahí, a un hombre y a una mujer, ahora ya ni es la ropa ni el predondeces de las mamas. La importancia que hasta la fecha tienen...